Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. La colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen manteniendo vigencia. El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas. Este libro de 2.500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos en el que a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada. Ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra de general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra. Es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. La mejor victoria es vencer sin combatir, nos dice Sun Tzu. Y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. La obra de Sun Tzu llegó por primera vez a Europa en el periodo anterior a la Revolución Francesa, en forma de una breve traducción realizada por el sacerdote jesuita Amiot. En las diversas traducciones que se han hecho desde entonces, se nombra ocasionalmente al autor como Sun Bu o Sun Tzu. El núcleo de la filosofía de Sun Tzu sobre la guerra descansa en estos dos principios. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Las ideas de Sun Tzu se extendieron por el resto de Asia hasta llegar a Japón. Los japoneses adoptaron rápidamente estas enseñanzas y posiblemente añadieron algunas de su propia cosecha. Hay constancia de que el principal libro japonés sobre el tema, el libro de los cinco anillos, está influenciado por la filosofía de Sun Tzu, ya que su autor, Miyamoto Musashi, estudió el tratado del arte de la guerra durante su formación como samurái. Habitualmente se hace referencia a las culturas orientales como culturas de estrategia y no es pequeña la influencia de Sun Tzu en este desarrollo cultural. Hoy en día, la filosofía del arte de la guerra ha ido más allá de los límites estrictamente militares, aplicándose a los negocios, los deportes, la diplomacia e incluso el comportamiento personal. Por ejemplo, muchas frases clave de los manuales modernos de gestión de empresas son prácticamente citas literales de la obra de Sun Tzu, cambiando por ejemplo ejército por empresa o armamento por recursos, sin ir más lejos. Las ideas siguen siendo completamente válidas a pesar de los 25 siglos transcurridos desde que se escribieron. Capítulo 1 Sobre la evaluación Sun Tzu dice La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. Hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales, con vistas a determinar el resultado de la guerra. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo el tiempo, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la disciplina. La doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que lo siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. El tiempo significa el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el cambio de las estaciones. El terreno implica las distancias y hace referencia a donde es fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia las posibilidades de supervivencia. El mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Por último, la disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros, y la provisión de material militar al ejército. Estos cinco factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes, han de compararse los siguientes siete factores, valorando cada uno con el mayor cuidado. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el estudio de estos siete factores, seré capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. El general que siga mi consejo es seguro que vencerá. Ese general ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. Tras prestar atención a mi consejo y planes, el general debe crear una situación que contribuya a su cumplimiento. Por situación, quiero decir que debe tomar en consideración la situación del campo y actuar de acuerdo con lo que es ventajoso. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentan inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca, poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarlo durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intentar irritarlo. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer. Sin ella, no puede. Mucho menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Gracias a este método puede examinarse la situación y el resultado aparece claramente. Capítulo 2 Sobre la iniciación de las acciones Una vez comenzada la batalla, cuando estés ganando, de continuar por mucho tiempo, desanimará a tus tropas y embotará tu espada. Si estás sitiando en una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán. Las armas son instrumentos de mala suerte. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como se ha dicho, los que a hierro matan, a hierro mueren. Cuando tus tropas están desanimadas, tu espada embotada, agotadas tus fuerzas y tus suministros son escasos, hasta los tuyos se aprovecharán de tu debilidad para sublevarse. Entonces, aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas salgan bien. Por esta causa, he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como se dice comúnmente, ser rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. Por lo tanto, los que no son totalmente conscientes de la desventaja de servirse de las armas, no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que utilizan los medios militares con pericia, no activan a sus tropas dos veces, ni proporcionan alimentos en tres ocasiones con un mismo objetivo. Esto quiere decir que no debe movilizarse al pueblo más de una vez por campaña, y que inmediatamente después de alcanzar la victoria, no debe regresarse al propio país para hacer una segunda movilización. Al principio esto significa proporcionar alimentos para las propias tropas, pero después se quitan los alimentos al enemigo. Si tomas los suministros de armas de tu propio país, pero quitas los alimentos al enemigo, puede estar bien abastecido de armamento y de provisiones. Cuando un país se empobrece a causa de las operaciones militares, se debe al transporte de provisiones desde un lugar distante. Si las transportas desde un lugar distante, el pueblo se empobrecerá. Los que habitan cerca de donde está el ejército pueden vender sus cosechas a precios elevados. Pero se acaba de este modo el bienestar de la mayoría de la población. Cuando se transportan las provisiones muy lejos, la gente se arruina a causa del alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las mercancías se aumentan. Por lo tanto, las largas campañas militares constituyen una lacra para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Se priva al pueblo de gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para armamento se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país. Los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es la imprudencia y la motivación de los tuyos en asumir los beneficios de los adversarios. Cuando recompenses a tus hombres con los beneficios que ostentan los adversarios, los harás luchar por propia iniciativa. Y así, podrá tomar el poder y la influencia que tenía el enemigo. Es por esto para lo que se dice que donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por consiguiente, en una batalla de carros, recompensa primero al que tome al menos 10 carros. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Así pues, ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás. Cambia sus colores de los soldados enemigos hechos prisioneros. Utiliza los mezclados con los tuyos. Trata bien a los soldados y préstales atención. Los soldados prisioneros deben de ser bien tratados para conseguir que en el futuro luchen para ti. A esto se llama vencer al adversario e incrementar, por añadidura, tus propias fuerzas. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Por lo tanto, sabemos que el que está a la cabeza del ejército está a cargo de las vidas de los habitantes y de la seguridad de la nación. Capítulo 3 Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Capturar a sus soldados para conquistarlos y dominar a sus jefes. Un general decía Practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas disparando, reúnes a su muchedumbre y usurpas un territorio, todo esto es ganar por la fuerza. Por esto, los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes, luego deshacen sus alianzas. Por eso un gran emperador decía El que lucha por la victoria frente a espadas desnudas no es un buen general. La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Emplea no menos de tres meses en preparar tus artefactos y otros tres para coordinar los recursos para tu asedio. Nunca debe atacarse por cólera y con prisa. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Es imprescindible luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, de manera que su ejército no quede acuartelado y el beneficio sea total. Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Así pues, la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te acarrearía las peores consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar, incluso a numerosos ejércitos. Este consejo se aplica en los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que la de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño es obstinado, cae prisionero del bando más grande. Esto quiere decir que si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se convertirá en conquistado. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Los generales son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, el pueblo es fuerte. Cuando su servicio es defectuoso, el pueblo es débil. Así pues, existen tres maneras en las que un príncipe lleva al ejército al desastre. Cuando un príncipe, ignorando los hechos, ordena avanzar a sus ejércitos o retirarse cuando no deben hacerlo, a esto se le llama inmovilizar al ejército. Cuando un príncipe ignora los asuntos militares, pero comparte en pie de igualdad el mando del ejército, los soldados acaban confusos. Cuando el príncipe ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero comparte por igual su dirección, los soldados están vacilantes. Una vez que los ejércitos están confusos y vacilantes, empiezan los problemas procedentes de los adversarios. A esto se le llama perder la victoria por trastornar el aspecto militar. Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no, saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas, tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo, se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos, tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Estas cinco son las maneras de conocer el futuro vencedor. Hablar de que el príncipe sea el que da las órdenes en todo, es como el general solicitarle permiso al príncipe para poder apagar un fuego. Para cuando sea autorizado, ya no quedas sino cenizas. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Capítulo 4 Sobre la medida en la disposición de los medios Antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar, y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo. La vulnerabilidad en el adversario. Por esto, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. Si los adversarios no tienen orden de batalla sobre qué informarse, ni negligencia o fallos de los que aprovecharse, ¿cómo puedes vencerlos aunque estén bien pertrechados? Por esto, es lo que se dice que la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa. La vulnerabilidad es una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de la batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible, con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez. El ataque para tiempos de abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, puedes protegerte y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalláis las voces y borráis las huellas, escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todo el mundo. En situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y vuestro grito fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago, para los que no puede uno prepararse, aunque vengan del cielo. Prever la victoria cuando cualquiera la puede conocer no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. No se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita tener mucho oído para escuchar al retumbar del trueno. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre los demás obtenida por medio de la batalla no se considera una buena victoria. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer. Si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es una dura victoria. Si eres capaz de verlo sutil y de darte cuenta del oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. En consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia o su bravura. Así pues, las victorias que ganan en batalla no son debidas a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre los que ya han perdido de antemano. La gran sabiduría no es algo obvio. El mérito grande no se anuncia. Cuando eres capaz de verlo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de bravura? Así pues, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Los que utilizan bien las armas cultivan el camino y observan las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos. Servirse de la armonía para desvanecer la oposición, no atacar a un ejército inocente, no hacer prisioneros o tomar botín por donde pasa el ejército, no cortar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que atraviesas, no repetir los errores de una civilización decadente, a esto se llama el camino y sus leyes. Cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes y las recompensas y los castigos merecen confianza y están bien establecidos, cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer a un príncipe enemigo corrupto. Las reglas militares son cinco, medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones, estas dan lugar a las valoraciones, las valoraciones a los cálculos, estos a las comparaciones y las comparaciones dan lugar a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones, puedes conocer dónde se haya la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como un kilo comparado con un gramo. Un ejército derrotado es como un gramo comparado con un kilo. Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad, lo mismo que nuestra defensa, no muestra su forma. Cuando se suelta el agua, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. Capítulo 5 Sobre la firmeza La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Esto es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos. Así, obtener la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocos es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Es organización. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales. Se refiere a lograr una percepción de fuerza y poder en la oposición. En el campo de batalla se refiere a las formaciones y banderas utilizadas para desplegar las tropas y coordinar sus movimientos. Lograr que el ejército sea capaz de combatir contra el adversario sin ser derrotado es una cuestión de emplear métodos ortodoxos o heterodoxos. La ortodoxia y la heterodoxia no son algo fijo sino que se utilizan como un ciclo. Un emperador que fue un famoso guerrero y administrador hablaba de manipular las percepciones de los adversarios sobre lo que es ortodoxo y heterodoxo y después atacar inesperadamente combinando ambos métodos hasta convertirlos en uno volviéndose así indefinible para el enemigo. Que el efecto de las fuerzas sea como el de las piedras arrojadas sobre huevos es una cuestión de lleno y vacío. Cuando induces a los adversarios a atacarte en tu territorio su fuerza siempre está vacía, en desventaja. Mientras que no compitas en lo que son los mejores tu fuerza siempre estará llena. Atacar con lo vacío contra lo lleno es como arrojar piedras sobre huevos de seguro se rompen. Cuando se entable una batalla de manera directa la victoria se gana por sorpresa. El ataque directo es ortodoxo el ataque indirecto es heterodoxo. Solo hay dos clases de ataques en la batalla el extraordinario por sorpresa y el directo ordinario pero sus variantes son innumerables. Lo ortodoxo y lo heterodoxo se originan recíprocamente como un círculo sin comienzo ni fin. ¿Quién podría agotarlos? Cuando la velocidad del agua que fluye alcanza el punto en el que puede mover las piedras esta es la fuerza directa. Cuando la velocidad y maniobrabilidad del halcón es tal que puede atacar y matar esto es precisión. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos su fuerza es rápida su precisión certera. Su fuerza es como disparar una catapulta su precisión es dar en el objetivo previsto y causar el efecto esperado. El desorden llega del orden La cobardía surge del valor La debilidad brota de la fuerza Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos primero tienes que organizar el orden porque solo entonces puedes crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para conocer la estrategia de los adversarios primero tienes que ser extremadamente valiente porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial Si quieres fingir debilidad para inducir la arrogancia en tus enemigos primero has de ser extremadamente fuerte porque solo entonces puedes pretender ser débil El orden y el desorden son una cuestión de organización La cobardía es una cuestión de valentía y de ímpetu La fuerza y la debilidad son una cuestión de la formación en la batalla Cuando un ejército tiene la fuerza del ímpetu incluso el tímido se vuelve valiente Cuando pierde la fuerza del ímpetu incluso el valiente se convierte en tímido Nada está fijado en las leyes de la guerra Estas se desarrollan sobre la base del ímpetu Con astucia puede anticiparse y lograr que los adversarios se convenzan a sí mismos cómo proceder y moverse Los ayuda a caminar por el camino que les traza Hace moverse a los enemigos con la perspectiva del triunfo para que caigan en la esboscada Los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la fuerza del ímpetu y no dependen sólo de la fuerza de sus soldados son capaces de escoger a la mejor gente desplegarlos adecuadamente y dejar que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de los soldados tienen la fuerza del ímpetu y el tímido es valeroso Así es posible asignar a los soldados por sus capacidades, habilidades y encomendarle deberes y responsabilidades adecuadas El valiente puede luchar El cuidadoso puede hacerle sentinela y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar Cada cual es útil Hacer que los soldados luchen permitiendo que la fuerza del ímpetu haga su trabajo es como hacer rodar rocas Las rocas permanecen inmóviles cuando están en un lugar plano pero ruedan en un plano inclinado Se quedan fijas cuando son cuadradas pero giran si son redondas Por lo tanto, cuando se conduce a los hombres a la batalla con astucia El impulso es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo Esta es la fuerza que produce la victoria Capítulo 6 Sobre lo lleno y lo vacío Los que anticipan, se preparan y llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario están en posición descansada Los que llegan últimos al campo de batalla los que improvisan y entablan la lucha quedan agotados Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza Si haces que los adversarios vengan a ti para combatir su fuerza estará siempre vacía Si no sales a combatir tu fuerza estará siempre llena Este es el arte de vaciar a los demás y de llenarte a ti mismo Lo que impulsa a los adversarios a venir hacia ti por propia decisión es la perspectiva de ganar Lo que desanima a los adversarios de ir hacia ti es la probabilidad de sufrir daños Cuando los adversarios están en posición favorable debes cansarlos Cuando están bien alimentados cortar los suministros Cuando están descansados hacer que se pongan en movimiento Ataca inesperadamente haciendo que los adversarios se agoten corriendo para salvar sus vidas Interrumpe sus provisiones Arrasa sus campos y corta sus vías de aprovisionamiento Aparece en lugares críticos y ataca donde menos se lo esperen haciendo que tengan que acudir al rescate Aparece donde no puedan ir Dirígete por donde menos se lo esperan Para desplazarte cientos de kilómetros sin cansancio atraviesa tierras despobladas Atacar un espacio abierto no significa solo un espacio en el que el enemigo no tiene defensa Mientras su defensa no sea estricta el lugar no está bien guardado Los enemigos se desperdigarán ante ti como si estuvieras atravesando un territorio despoblado Para tomar infaliblemente lo que atacas ataca donde no haya defensa Para mantener una defensa infaliblemente segura defiende donde no haya ataque Así en el caso de los que son expertos en el ataque sus enemigos no saben por donde atacar Cuando se cumplen las instrucciones las personas son sinceramente leales y comprometidas Los planes y preparativos para la defensa implantada con firmeza son tan sutiles y reservados que no se revelan las estrategias de ninguna forma y los adversarios se sienten inseguros y su inteligencia no les sirve para nada Sé extremadamente sutil, discreto hasta el punto de no tener forma Sé completamente misterioso y confidencial hasta el punto de ser silencioso De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios Para avanzar sin encontrar resistencia arremete por sus puntos débiles Para retirarte de manera esquiva sé más rápido que ellos Las situaciones militares se basan en la velocidad Llega como el viento Muévete como el relámpago y los adversarios no podrán vencerte Por lo tanto cuando quieras entrar en batalla incluso si el adversario está trincherado en una posición defensiva no podrá evitar luchar si atacas en el lugar en el que debe acudir irremediablemente al rescate Cuando no quieras entrar en batalla incluso si trazas una línea en el terreno que quieres conservar el adversario no puede combatir contigo porque le das una falsa pista Esto significa que cuando los adversarios llegan para atacarte no luchas con ellos sino que estableces un cambio estratégico para confundirlos y llenarlos de incertidumbre Por consiguiente cuando induces a otros a efectuar una formación mientras que tú mismo permaneces sin forma estás concentrado mientras que tu adversario está dividido Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti Esto es inducir al enemigo a efectuar una formación Una vez vista la formación del adversario concentras tus tropas contra él Como tu formación no está a la vista el adversario dividirá seguramente sus fuerzas Cuando estás concentrado formando una sola fuerza mientras que el enemigo está dividido en 10 estás atacando a una concentración de 1 contra 10 Así es como tus fuerzas superan a las suyas Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos diezmarás el número de tus adversarios Cuando estás fuertemente atrincherado te has hecho fuerte tras buenas barricadas y no dejas filtrar ninguna información sobre tus fuerzas sal afuera sin formación precisa ataca y conquista de manera incontenible No han de conocer dónde piensas librar la batalla porque cuando no se conoce el enemigo destaca muchos puestos de vigilancia y en el momento en el que se establecen numerosos puestos solo tienes que combatir contra pequeñas unidades Así pues, cuando su vanguardia está preparada su retaguardia es defectuosa y cuando su retaguardia está preparada su vanguardia presenta puntos débiles Las preparaciones de su ala derecha significarán carencia en su ala izquierda Las preparaciones por todas partes significarán ser vulnerables por todas partes Esto significa que cuando las tropas están de guardia en muchos lugares están forzosamente desperdigadas en pequeñas unidades Cuando se dispone de pocos soldados está a la defensiva contra el adversario El que dispone de muchos hace que el enemigo tenga que defenderse Cuantas más defensas induces a adoptar a tu enemigo más debilitado quedará Así, si conoces el lugar y la fecha de la batalla puedes acudir a ella aunque estés a mil kilómetros de distancia Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla entonces tu flanco izquierdo no puede salvar al derecho Tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia y tu retaguardia no puede salvar a tu vanguardia ni siquiera en un territorio de unas pocas docenas de kilómetros Si tienes muchas más tropas que los demás ¿Cómo puede ayudarte este factor para obtener la victoria? Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla aunque tus tropas sean más numerosas que las de ellos ¿Cómo puedes saber si vas a ganar o a perder? Así pues, se dice que la victoria puede ser creada Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla siempre puedes vencer incluso si los enemigos son numerosos puede hacerse que no entren en combate Por lo tanto, haz tu valoración sobre ellos para averiguar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no Incítalos a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y descansa Haz algo por o en contra de ellos para su atención de manera que puedas de ellos atraer descubrir sus hábitos de comportamiento de ataque y de defensa Indúcelos a adoptar formaciones específicas para conocer sus puntos flacos Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al enemigo con el objetivo de observar sus formas de respuesta hacia ti Después de haberlas observado, actúa en consecuencia de manera que puedas saber qué clases de situaciones significan vida y cuáles significan muerte Pruébalos para averiguar sus puntos fuertes y sus puntos débiles Por lo tanto, el punto final de la formación de un ejército es llegar a la no forma Cuando no tienes forma, los informadores no pueden descubrir nada ya que la información no puede crear una estrategia Una vez que no tienes forma perceptible no dejas huellas que puedan ser seguidas los informadores no encuentran ninguna grita por donde mirar y los que están a cargo de la planificación no pueden establecer ningún plan realizable La victoria sobre multitudes mediante formaciones precisas debe ser desconocida por las multitudes Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultó vencedora pero nadie conoce la formación mediante la que aseguró la victoria En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva sino que adapta su forma continuamente Determinar los cambios apropiados significa no repetir las estrategias previas para obtener la victoria Para lograrla, puedo adaptarme desde el principio a cualquier formación que los adversarios puedan adoptar Las formaciones son como el agua La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia abajo La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío El flujo del agua está determinado por la tierra La victoria viene determinada por el adversario Así pues, un ejército no tiene formación constante Lo mismo que el agua no tiene forma constante Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo Capítulo 7 Sobre el enfrentamiento directo e indirecto La regla ordinaria para el uso del ejército es que el mando del ejército reciba órdenes de las autoridades civiles y después reúne y concentra a las tropas acuartelándolas juntas Nada es más difícil que la lucha armada Luchar con otros cara a cara para conseguir ventaja es lo más arduo del mundo La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas Mientras que das la apariencia de estar muy lejos empiezas tu camino y llegas antes que el enemigo Por lo tanto, haces que su ruta sea larga atrayéndolo con la esperanza de ganar Cuando emprendes la marcha después que los otros y llegas antes que ellos conoces la estrategia de hacer que las distancias sean cercanas Sírvete de una unidad especial para engañar al enemigo atrayéndolo a una falsa persecución haciéndole creer que el grueso de tus fuerzas está muy lejos Entonces lanzas una fuerza de ataque sorpresa que llega antes aunque emprendió el camino después Por consiguiente, la lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa Para el experto es provechosa Para el inexperto, peligrosa Movilizar a todo el ejército para el combate en aras de obtener alguna ventaja tomaría mucho tiempo Pero combatir por una ventaja con un ejército incompleto tendría como resultado una falta de recursos Si te movilizas rápidamente y sin parar día y noche recorriendo el doble de la distancia habitual y si luchas por obtener alguna ventaja a miles de kilómetros tus jefes militares serán hechos prisioneros Los soldados que sean fuertes llegarán allí primero Los más cansados llegarán después Como regla general, solo lo conseguirá uno de cada diez Cuando la ruta es larga, las tropas se cansan Si han gastado su fuerza en la movilización llegan agotadas mientras que sus adversarios están frescos Así pues, es seguro de que serán atacadas Combatir por una ventaja a 50 kilómetros de distancia frustrará los planes del mando y como regla general solo la mitad de los soldados lo hará Si se combate por obtener una ventaja a 30 kilómetros de distancia solo dos de cada tres soldados los recorrerán Así pues, un ejército perece si no está equipado si no tiene provisiones o si no tiene dinero Estas tres cosas son necesarias No puedes combatir para ganar con un ejército no equipado o sin provisiones, lo que el dinero facilita Por tanto, si ignoran los planes de tus rivales no puedes hacer alianzas precisas A menos que conozcas las montañas y los bosques los desfiladeros y los pasos y la condición de los pantanos no puedes maniobrar con una fuerza armada A menos que utilices guías locales no puedes aprovecharte de las ventajas del terreno Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y guerrear Por consiguiente, una fuerza militar se usa según la estrategia prevista Se moviliza mediante la esperanza de recompensa y se adapta mediante la división y la combinación Una fuerza militar se establece mediante la estrategia en el sentido de que distraes al enemigo para que no pueda conocer cuál es tu situación real y no puede imponer su supremacía Se moviliza mediante la esperanza de recompensa en el sentido de que entra en acción cuando ve la posibilidad de obtener una ventaja Dividir y volver a hacer combinaciones de tropas se hace para confundir al adversario y observar cómo reacciona frente a ti De esta manera, puedes adaptarte para obtener la victoria Por eso, cuando una fuerza militar se mueve con rapidez es como el viento Cuando va lentamente es como el bosque Es voraz como el fuego e inmóvil como las montañas Es rápida como el viento en el sentido que llega sin avisar y desaparece como el relámpago Es como un bosque porque tiene un orden Es voraz como el fuego que devasta una planicie sin dejar tras sí ni una brisna de hierba Es inmóvil como una montaña cuando se acuartela Es tan difícil de conocer como la oscuridad Su movimiento es como un trueno que retumba Para ocupar un lugar, divide a tus tropas Para expandir tu territorio, divide los beneficios La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda Sin embargo, en localidades donde la gente no tiene mucho es necesario dividir las tropas en grupos más pequeños para que puedan tomar en diversas partes lo que necesitan ya que sólo así tendrán suficiente En cuanto a dividir el botín significa que es necesario repartirlo entre las tropas para guardar lo que ha sido ganado No dejar que el enemigo lo recupere Actúa después de haber hecho una estimación Gana el que conoce primero la medida de lo que está lejos y lo que está cerca Esta es la regla general de la lucha armada El primero que hace el movimiento es el invitado El último es el anfitrión El invitado lo tiene difícil El anfitrión lo tiene fácil Cerca y lejos significan desplazamiento El cansancio, el hambre y el frío surgen del desplazamiento Un antiguo libro que trata de asuntos militares dice Las palabras no son escuchadas Por eso se hacen los símbolos y los tambores Las banderas y los estandartes se hacen a causa de la ausencia de visibilidad Símbolos, tambores, banderas y estandartes se utilizan para concentrar y unificar los oídos y los ojos de los soldados Una vez que están unificados, el valiente no puede actuar solo Ni el tímido puede retirarse solo Esta es la regla general del empleo de un grupo Unificar los oídos y los ojos de los soldados significa hacer que miren y escuchen al unísono de manera que no caiga en la confusión y el desorden Las señales se utilizan para indicar direcciones e impedir que los individuos vayan a donde se les antoje Así pues, en batallas nocturnas utiliza fuego y tambores y en batallas diurnas sírvete de banderas y estandartes para manipular los oídos y los ojos de los soldados Utiliza muchas señales para confundir las percepciones del enemigo y hacerle sentir tu temible poder militar De esta forma, haces desaparecer la energía de sus ejércitos y desmoralizas a sus generales En primer lugar, has de ser capaz de mantenerte firme en tu propio corazón Solo entonces puedes desmoralizar a los generales enemigos Por esto, la tradición afirma que los habitantes de otros tiempos tenían la firmeza para desmoralizar y la antigua ley de los que conducían carros de combate decía que cuando la mente original es firme la energía fresca es victoriosa De este modo, la energía de la mañana está llena de ardor La del mediodía decae y la energía de la noche se retira En consecuencia, los expertos en el manejo de las armas prefieren la energía entusiasta atacan la decadente y la que se bate en retirada Son ellos los que dominan la energía Cualquier débil en el mundo se dispone a combatir en un minuto si se siente animado Pero cuando se trata realmente de tomar las armas y de entrar en batalla es poseído por la energía Cuando esta energía se desvanece, se detendrá Estará asustado y se arrepentirá de haber comenzado La razón por la que esta clase de ejércitos miran por encima del hombro enemigos fuertes lo mismo que miran a las doncellas vírgenes es porque se están aprovechando de su agresividad estimulada por cualquier causa Utilizar el orden para enfrentarse al desorden Utilizar la calma para enfrentarse con los que se agitan Esto es dominar el corazón A menos que tu corazón esté totalmente abierto y tu mente en orden no puedes esperar ser capaz de adaptarte a responder sin límites a manejar los acontecimientos de manera infalible a enfrentarte a dificultades graves e inesperadas sin turbarte dirigiendo cada cosa sin confusión Dominar la fuerza es esperar a los que vienen de lejos Aguardar con toda comodidad a los que se han fatigado y con el estómago saciado a los hambrientos Esto es lo que se quiere decir cuando se habla de atraer a otros hacia donde estás al tiempo que evita ser inducido a ir hacia donde están ellos Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones constituyendo el dominio de la adaptación Por lo tanto, la regla general de las operaciones militares es no enfrentarte a una gran montaña ni oponerse al enemigo de espaldas a esta Esto significa que si los adversarios están en un terreno elevado no debes atacarlos cuesta arriba y que cuando efectúan una carga cuesta abajo no debes hacerle frente No persigas a los enemigos cuando finjan una retirada ni ataques tropas expertas Si los adversarios huyen de repente antes de agotar su energía seguramente hay emboscadas esperándote para atacar tus tropas En este caso, debes retener a tus oficiales para que no se lancen en su persecución No consumas la comida de sus soldados Si el enemigo abandona de repente sus provisiones éstas han de ser probadas antes de ser comidas por si están envenenadas No detengas a ningún ejército que esté en camino a su país Bajo estas circunstancias un adversario luchará hasta la muerte Hay que dejarle una salida a un ejército rodeado Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte y así podrás aprovecharte para atacarlos No presiones a un enemigo desesperado Un animal agotado seguirá luchando pues esa es la ley de la naturaleza Estas son las leyes de las operaciones militares ¡Gracias!